Cerramos otra llamada telefónica, damas y caballeros, porque ahí se quedó una línea triste y abandonada. Buenos días, ¿con quién hablamos? Hello. Sí, mi nombre es Vladimir. Sí, ¿cómo está usted, señor? Sí, yo estoy llamando porque me gusta escuchar siempre este programa, pero hace poco tuve un problema y quisiera saber... Tengo dos preguntas. ¿Cuál es su pregunta, señor? ¿Cuál es su pregunta? Sí, la primera es que... bueno... yo tengo un niño con una mujer. Y ella se molestó porque me vio con mi novia. Yo no tengo nada con ella, ¿verdad? Sí. Entonces ella se molestó, vino a mi lugar y ella por su molestia me golpeó la cara. Ok. Entonces, por alguna razón la policía llegó, llegó la policía y pues la arrestaron a ella. Ok, violencia doméstica. Ajá. Entonces, mi pregunta es, porque me dijeron que ella estaba siendo arrestada por violencia doméstica. Sí, correcto. ¿Verdad? Entonces, quisiera saber qué posibilidades hay de que yo pueda arreglar por una situación de esa. Solo si lo clasifican como delito mayor de violencia doméstica. Si lo clasifican como delito menor, generalmente no. Pero es a la discreción de la fiscalía si le presentan ese cargo. Y si sí, pues es posible que usted pueda hablar con un abogado de migración y pudiera empezar el proceso de poder obtener una visa U. Primero va a tener que ir a la policía para obtener copias del reporte de la policía y después esos reportes se van a tener que certificar. Después de que se certifiquen esos reportes, va a ser necesario pues crear un paquete hablando del trauma psicológico que usted ha sufrido. Posiblemente usted va a tener que ir a ir a unos psicólogos simplemente para enseñar cómo de traumado está usted. Y después basado en eso pueden sometir el paquete al departamento de Homeland Security y ahí después lo ponen en la lista de personas que potencialmente pueden obtener estas visa U. Y pues ahí es cómo se hace el proceso. Y la otra pregunta es, ella arregló por lo mismo, por violencia doméstica. Ella acaba de recibir su permiso, pero ¿hay algún riesgo que ella corra por ese problema que ella fue arrestada? Es un problema que ella pueda tener. Esa es una buena pregunta para un abogado de migración, ¿entiendes? Recuerde que yo soy abogado de defensa criminal, representamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos. Pero esa es una buena pregunta para un abogado de migración, recomiendo que hable con uno de ellos. Sí, le agradezco mucho. Y voy a guardar su número también para hacer algún otro tipo de preguntas ya con relación a lo que usted se... Sí, correcto. Es su... ¿verdad? Sí, señor. Pues como yo, nosotros somos... De nada, señor. Ok, ten buen día, señor. Vale, ¿y cuándo se hace la determinación si es un crimen ligero o bien pesado? El fiscal decide eso. Por ejemplo, normalmente cuando hay marcas físicas en el cuerpo de la víctima, ahí es cuando generalmente la fiscalía presenta cargos como delito mayor bajo el Código Penal Sesión 273.5. Y cuando violencia doméstica es cobrado como un delito mayor, eso conlleva una pera máxima de hasta cuatro años en la prisión estatal. Y muchas veces cuando nosotros tenemos clientes que han sido acusados de ese tipo de ofensa de violencia doméstica, también le preguntamos que busquen también a un abogado de migración para que el abogado de migración pueda escribir una carta detallando las consecuencias migratorias de la ofensa, para que se pueda llegar a un arreglo con la fiscalía, para que la persona no reciba un castigo tan severo, pero más importante, que no sea encontrado culpable de un código que va a tener esas consecuencias migratorias colaterales. Siempre cuando las personas no son ciudadanos de Estados Unidos, los casos criminales tienen consecuencias migratorias. Siempre los jueces les dicen a las personas, usted entiende que esta convicción penal pudiera resultar en la deportación, exclusión de Estados Unidos o que le nie la naturalización. Es muy importante que las personas que no son ciudadanos de Estados Unidos, que estén conscientes que no solo lo que dice el Código Penal le va a afectar, pero también las cosas migratorias. De cualquier forma, yo soy el abogado Alexander Cross y nosotros somos abogados de defensa criminal, defensa penal y de conducir bajo la influencia. Representamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos aquí en el área de la Bahía. Y si alguien en su familia o si un amigo suyo o si usted ha sido arrestado por un delito, incluyendo por manejar bajo la influencia, y llame ahora para hacer una cita aquí localmente en el área de la Bahía, 1-800-530-1800, de nuevo 1-800-530-1800, Marcos. Yo soy el abogado Alexander Cross, nosotros somos abogados de defensa criminal. Le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos. Si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado, llámanos para hacer una cita gratis, llámenos para hacer una cita. Ese número es el 1-800-530-1800. Estamos aquí en toda la área de la Bahía, 1-800-530-1800. Y como siempre, por casos criminales, casos penales, damos la primera cita gratis en nuestra oficina. Siempre estamos aquí todos los martes y viernes a las 12 y 35, respondiendo a sus preguntas con respeto a los casos penales. Y también nos pueden hacer preguntas en nuestra página de Facebook Live, Dr. Alex, abogado de nuevo, 1-800-530-1800, Marcos. Bueno, vamos a estar llamando a Telefónica, pero ya fue...